¡Bienvenido a Civic! ¡Espero te diviertas y aprendas mucho hoy! ¡Vamos a jugar! ¡Pronto nos veremos! ¡Qué río tan molesto! ¡Bien! ¡Es hora de ir a bañarme! ¡Esto ayudará a despertarme! ¡Es hora de bañarse! ¡Debo ahorrar agua! ¡Y no tardar mucho tiempo! ¡Es hora de ir a bañarme! ¡Veamos qué me pondré hoy! ¡Debo ir al colegio! ¡Chao mami! ¡Me voy a estudiar! ¡Chao hijo! ¡Cuídate mucho! ¡Sí, lo haré! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde estará mi amigo Doggy? ¡Hola Doggy! ¡Hola Doggy! ¡Hola Silikín! ¿Estás listo para aprender hoy? ¡Claro que sí! ¿Quieres pasar por el parque? ¡Tenemos tiempo antes de ir a estudiar! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!